Hola, ¿cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Comparecen ante la Comisión Permanente los titulares de Energía, Pemex y Profeco. Por Hacienda acudió el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Octavio Romero dijo que no se cerraron ductos de manera simplista. Rocío Ná le informó que desde que inició la estrategia contra el huachicoleo se ha dejado de robar 5 mil millones de pesos. Santiago Nieto informó que 558 personas han sido detenidas por robo de combustibles. Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó que la cifra de víctimas mortales por la explosión en Tlahuelilpa, Nidalgo, aumentó a 115. Y el presidente López Obrador informó que el general Eduardo Trauitz, exresponsable de la vigilancia de los ductos de Pemex, regresó a México para atender requerimientos judiciales. Sobre los bloqueos de la coordinadora en Michoacán, López Obrador dijo que espera que los maestros tengan conciencia y que liberen las vías. El gobernador Aureo les afirmó que es imposible generar 5 mil plazas para la CENTE y anunció que promovó una controversia constitucional para resolver el conflicto. Los de la coordinadora acusan al gobierno de Michoacán de indiferencia, reconocen la disposición de la Federación al diálogo. Las pérdidas en el sector ferroviario por los bloqueos de la coordinadora suman 1.700 millones de pesos. Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial hicieron un llamado al gobierno federal y de Michoacán para resolver el bloqueo de las vías férreas. En los mercados, el Dow Jones bajó también el Nasdaq, la bolsa mexicana perdió y el dólar cerró en $18.50 la compra, $19.35 a la venta. En Brasil aumentó a 60 el número de muertos por el colapso de una represa en una mina de hierro en Minas Gerais. En La Habana, Cuba, un tornado dejó a tres personas muertas y 172 heridas. En Venezuela, organizaciones de derechos humanos reportan al menos 35 muertos y 850 detenidos por disturbios y protestas contra Nicolás Maduro. Y Juan Guaidó afirmó que su nombramiento es constitucional. Pidió a México que se solidarice con el pueblo venezolano. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.